Aclaración número 3087 de que estoy hablando únicamente de las series producidas por Disney y no de todas las series que transmitieron en sus respectivos países. Así que no, no me equivoqué en la revisión de Cartoon Network o en la de Nickelodeon, ustedes están mal. Segunda aclaración, obviamente estoy excluyendo preescolares para esta revisión, así que sin más rodeos, empecemos por el hecho de que Disney por un tiempo estaba obsesionado con los patos. Dog Tales Fue la primera de muchas series sobre patos. Esta destacaba porque 1, personajes carismáticos, 2, lecciones para los niños que tenían que ver con la historia y 3, acción constante y posibilidades enormes. Era muy buena. El nuevo remake tendrá que hacerse de muchos trabajos si quiere superar o si quiere alcanzar la genialidad que fue esta serie. Chip and Dale Rescue Rangers Era básicamente lo anterior descrito con Dog Tales pero a escalas menores y no contaba con personajes tan carismáticos. Igual, estaba bien para pasar el rato. ¡Tales Pin! De nuevo, básicamente lo mismo pero a menores escalas y con otra premisa. Es de notar que Disney por esta época estaba enamorado de estas caricaturas educativas de aventura. Así que sí, por mucho que estas fueran caricaturas de calidad, Disney estaba pecando en falta de variedad, al menos durante esta época. Caricaturas muy buenas, educativas, con su buena dosis de acción y puede que en la superficie se vean distintas, pero en el fondo eran lo mismo. Lo cual le resta algo de puntos a estas series derivadas de Dog Tales. No eran para nada malas, pero eran más de lo mismo. Goof Troop Seguía en la línea de ser educativo pero en vez de ser de aventura, esta era Slice of Life. Y tomando en cuenta que era con dos personajes simpáticos, sí, era algo más distinta, nada destacable pero buena para pasar el rato. Y les voy a ser totalmente honesto aquí, odio las series de televisión basadas en las películas de Disney y para nada entran en mi lista de mejores. La razón es porque estas películas si bien son muy buenas en película, al final ya no había nada más que decir ni nada más que contar. Obviamente, no contaban con los mismos escritores y no estaban adaptando ningún material, por lo que normalmente eran series con premisas genéricas y sin nada destacable, vendiendo solo por el hecho de tener un nombre famoso en el título. Timón y Pumba y The Emperor's New School fueron dos excepciones extrañas a la regla igual. Por un lado, Timón y Pumba eran un spin-off de El Rey León que se centraba más en el Comic Relief. Es decir, dos personajes que aún tenían potencial por exprimir. Un caso parecido al de Magadascar y los pingüinos de Dreamworks. El Emperador por su parte funcionó como comedia de una forma similar. El Emperador simplemente es tan cretino que es disfrutable verlo meterse en problemas todo el tiempo. Rout to Nash es un proyecto del que Disney no estaba seguro, así que ocasionalmente puso cameos de personajes famosos. ¿Y con qué razón? Es como una versión inferior de House of Mouse. No es mala pero no tiene absolutamente nada de interesante o destacable. Y de esta idea apareció Bunkers, la que muchos llamaron como una contraparte de Animaniacs. La cual fue mucho mejor que Rout to Nash por tener más personalidad, pero tampoco era lo suficientemente alocada como para hacerle competencia a Animaniacs. No lo sé, me parece que por esta época Disney estaba algo desinspirado y con envidia. Porque también sacaron The Snookums and Meet Funny Cartoon Show, que no porque tenga la palabra funny en el título significa que realmente era gracioso. Si a Bunkers lo comparaban con Animaniacs, a este lo comparaban con Rennie Stimpy. Y sí, con buena razón, esta serie era el intento de Disney por ser más hardcore, como Nickelodeon, y no le salió. No era lo suficientemente hardcore como para comparársele a Rennie Stimpy. Marsupilami era divertido porque, bueno, es sobre un tigre o lo que sea con superfuerza que hace ocurrencias con su cola. Lamentablemente se vuelve algo monótono con el tiempo debido a la falta de diálogo. Y, por si no fuera suficiente de junglas ya, Jungle Cooks, que es básicamente lo mismo pero sin los superpoderes. ¿Aburrido? Por suerte, también en este tiempo tenían una chispa de inspiración e hicieron Gárgolas. La respuesta de Disney a todos esos maricones que piensan que Disney no saca material edgy. Esto es incluso algo que llegaba a ser sangriento. Gárgolas es genial. Es una atmósfera oscura casi tan bien lograda como el de Batman de la época. Mucha acción y una historia atrapante. Vamos, son hombres de roca mamados dándose putazos. Es una serie de hombres. Nightmare Net. Una serie increíblemente infravalorada por la audiencia y por el mismo Disney. La fórmula básicamente era la de un niño teniendo problemas cotidianos y después teniendo pesadillas horribles y angustiantes. Y por ello, a la vez, en el final se intentaba dar una buena conclusión. Era muy corta, así que la verdad es bastante digerible. Recess y Pepper and, dos de los mejores slice of life escolares no solo de Disney, sino de la animación en general. ¿Y saben por qué? Porque a diferencia de los slice of life escolares del anime, aquí sí pasan cosas. Cada una tenía su propio nivel de exageración y del ridículo, con buenas moralejas que lo hacían muy disfrutables. Y Mr. Enter puede meterse el dedo por criticar el mejor capítulo de receso. The Weekenders era otro slice of life, pero en contraste, los problemas eran mucho menos importantes, por lo que era notoriamente menos interesante y más inferior. Era buena para pasar el rato por los simpáticos personajes, pero nada más. Es algo que deberías ver más por la nostalgia que por otra cosa. Mickey Mouse Works y Disney's House of Mouse, que básicamente eran lo mismo. Eran dos de los mejores ejemplares de cómo hacer un buen remake de algo clásico. Nuevos cortos de Mickey Mouse y compañía con gran animación y escenarios divertidos. Por mucho que prefiera los Looney Tunes, tengo que admitir que Mickey Mouse se mantuvo mucho mejor durante esta época. Teacher's Pet. Razón por la que ver mi compañero de clase es un mono, es una total pérdida de tiempo cuando podrías estar viendo esto. Un deuteragonista animal mucho más agradable, que si bien tampoco es que fuera la gran cosa, era una serie entretenida. Y de los creadores de Recess llega Lloyd in Space, el cual, por ser irrealista desde el principio, no tenía ese encanto que tenía Recess. De nuevo, es entretenido, para matar el tiempo, pero nada destacable. Y verán, este era el problema de Disney aparentemente. Cuando no hacía series de sus películas, estaba plagiando conceptos de la competencia. Los programas más decentes que tenían sobre aventura y fantasía, no eran lo suficientemente alocados como los de la competencia. Y entonces entran cosas como Teemo su primo. Una caricatura muy estúpida sobre superhéroes que mataría del aburrimiento a cualquier niño. Nada importaba en esta serie porque los personajes eran molestos y sin personalidad y el guión era improvisado. Y no, King Possible tampoco era la gran cosa. Era la típica caricatura en donde un adolescente tiene que salvar el mundo sin que sus seres queridos se enteren. Y este tenga que lidiar con un interés amoroso ridículamente obvio que nunca se construyó en primer lugar y que solo le va a corresponder hasta el final de la serie. A-B-U-R-I-D-O. Danny Phantom, el cual era mucho más interesante porque no tenía tantos status quo y tenía una atmósfera más oscura. Así que sí, King Possible es cliché y no tiene nada de especial y el que la protagonista sea mujer no lo hace diferente. Y sí, Jake Long de nuevo en esencia es lo mismo. Serie aburrida de adolescente salvando el mundo con humor adolescente. A-Aburrido. Ni siquiera el superpoder es interesante, es ridículo. F-IL-MORE. Por otra parte, seguía la línea de series como Rezes y Pepper Ann en hacer una serie Slice of Life que fuera interesante por ser única debido a sus personajes que contrastan con otros de Disney y con un formato y objetivo diferente. Como ya lo notaron, Disney's Slice of Life rocks. Disney era bueno haciendo tramas oscuras como Gargolas que no llegaron a exprimir mucho y era el rey a la hora de hacer Slice of Life. No tanto aventura que se volvía repetitivo y mucho menos era bueno haciendo series de superpoderes y fantasía. La única excepción a esto fue Dave the Barbarian, la cual sí, era una buena serie porque tenía mexicanos escribiendo en vez de los mismos de siempre y porque no se tomaba a sí misma en serio. King Possible y Jake Long fallaban en el departamento de acción y fantasía porque se tomaban en serio y eran ridículas. Esta es ridícula pero es comedia y una muy buena. Brandy and Mr. Winkles era horrenda. Vamos, que era de nuevo una serie en la jungla y dos, tenía personajes insoportables haciendo chistes de pedos y caca cada 5 segundos. No, gracias. The Boss on Maggie. Ni siquiera sé por qué esto no es para preescolares. Personajes aburridos, premisas cliché e infantilón. O sea, aburrido. The Replacements. Mira, otra serie en donde nada de repercusión pasa, en donde nunca dicen un chiste decente y en donde me tienen que importar los problemas de personajes sin personalidad. Shorty McShort Shorts. Habría muchas cosas que decir de cada segmento, pero que se joda. Era un proyecto con muchos pilotos de donde se supone tenía que salir una serie, pero ninguna tuvo éxito porque apestaba. Phineas y Ferb. Serie repetitiva a más no poder. Después de un rato ya no das un carajo por lo que pueda pasar porque ya sabes el resultado. Pero bueno, al menos tiene creatividad musical. Kick Butowski. Que es de hecho mejor que Phineas y Ferb. No es la gran cosa, porque los conflictos suelen ser estúpidos, pero de vez en cuando no es tan mala. Al menos en algunos episodios tiene cierta acción. Fish Hooks. Lo mismo que Boss on Maggie. Apesta. Y finalmente llegamos a Gravity Falls. Una serie que para variar no apesta. Ok, no es tan perfecta como algunos dicen. El misterio es predecible y algunas cosas se resuelven de forma conveniente. Pero sí, de lo mejor que ha hecho Disney. No por nada le di ese lugar en mi top de mejores caricaturas actuales. Motor City. Ey, miren. Otra serie que no apesta y que por alguna razón nadie le prestó atención. Ok, a nivel guión es bastante pobre, pero visualmente se ve increíble con un excelente CG y tiene un potencial enorme para videojuego. Como acción descerebrada sirve. Tron U-Pricing. Que es como Motor City, pero con un diseño menos atractivo, un guión denso y con menos acción. Meh. Randy Cunningham. Y sí, ya sé, es lo mismo que Danny Phantom, Kim Possible y Jake Long. Pero esta es buena, ¿ok? Y no tiene nada que ver con que los diseños sean de Jonen Vásquez. No es la gran cosa, pero por lo menos esta como Danny Phantom tiene consecuencias más graves y menos status quo. Y la razón por la que es superior a Danny Phantom es porque en vez de tener el mismo humor ñoño, aquí los chistes son hilarantes. No es humor adolescente, es humor blanco y rojo puesto en buen momento. Stitch. Quizá dirás que ya hablé de esta, pero no. Esta tiene algo de especial. Fue hecha por Disney y Madhouse. Por lo tanto es anime. Y no tiene el encanto hawaiano de la original. La animación para hacer de Disney y Madhouse juntos deja mucho que desear al ser tan limitada y tiene la narrativa de un kodomo japonés. Así que sí, es mala y aburrida. Ni siquiera sé en qué estaban pensando cuando hicieron eso. Mickey Mouse, los cortos del 2013. Son cortos con buena animación, mucha acción y diseños atractivos. Así que sí, vale la pena verse unos cuantos. The 7D, una serie de Tom Rager que es muy decepcionante porque no tiene ningún encanto de las series de Tom Rager. El diseño y animación modernos no se mezclan con efectos de sonido de los noventas para series Slapstick. Nunca pasa nada, es aburrida. Wonder Over Yonder, que, como ya expresé en otro video, es Slapstick divertido con conceptos creativos y música groovy. Puede ser mejor para estándares de McCracken, pero de momento está bastante bien. Star vs. The Forces of Evil. La última de la que hablaré y con la que todos están volviendo locos porque el dibujo es bonito. Incluso yo estaba emocionado por esta serie por alguna tonta y superficial razón. Desde ya les digo, no es la gran cosa. La animación deja que desear para venir de Disney. Venga, la de Wonder es el doble de rápida. Las premisas han sido clichés y predecibles. Los personajes son unidimensionales. Y por sobre todo, no hay conflicto porque los villanos son patéticos. Venga, a esta serie le vendría bien villanos a lo Danny Phantom o Powerpuff Girls. No es mala igual. De vez en cuando suelta uno que otro chiste guapo y morboso, pero no vale el hype. Es una serie promedio sin nada especial por el momento. Y he aquí mi conclusión después de hablar de más de 50 series en un solo video. Así es, considero a Pepperdine la serie mejor lograda de Disney. Personajes carismáticos, problemas con los que uno puede identificarse pero enredosos, el intro más pegajoso y con problemas que no se resuelven con infantiladas o conveniencias. Pero aún más importante, los episodios no tratan de los personajes tomando el té. Como ya mencioné, Disney domina en los Slice of Life y apesta cuando se trata de superpoderes. Dime en los comentarios qué opinas de las series de Disney. ¿Cuál es tu top personal? ¿Qué series amas? ¿Cuáles odias? Estaré esperando tu opinión.